Solo al alcance de algunas familias más privilegiadas estaban los juguetes. La burguesía hará del juguete un reflejo del mundo adulto. En el siglo XVIII aparecen las miniaturas de metal generalmente hechas de plomo y hojalata, por supuesto para los niños. Las muñecas para las niñas reproducen los cánones estéticos de cada época, empeinados, vestidos e incluso en el rostro. El juguete, como cualquier otra manifestación cultural, es fiel reflejo de la mentalidad de cada época. La burguesía hará el juguete un reflejo del mundo adulto. La burguesía hará el juguete un reflejo del mundo adulto.